Hola, bienvenido de vuelta. Hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Chicos, mi internet estaba un poco inestable, pero finalmente me logré conectar. Qué bueno tenerles aquí. Así están de nosotros. Ok, sorry. Maybe it's a general fail. Ok, a veces falla a nivel de área metropolitana, no sé por qué razón, pero pasa. Ok, thank you for waiting for me, and we are going to start. So I just want to congratulate you because we are about to finish your beginner's model. Ok, estamos a punto de finalizar el módulo de principiantes, así que felicitaciones. But I want to ask you to please present your documentation, your paperwork, in order that you can continue without no problem the next module. Ok. Les pido que por favor presenten su documentación, que hagan toda la papelería, verdad, con su Departamento de Recursos Humanos para que no tengamos dificultad en matricularse para el próximo curso. Also, I want to please ask you to complete the platform. Por favor, completemos la plataforma. It's just unit 5 that is pending, and then the final exam. Solo tenemos pendiente ya la unidad 5, ¿verdad? Y posteriormente el examen final. So I want to show you the, let me see, veamos. ¿Quiero mostrarles en la plataforma en qué parte exactamente estamos? Ok. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Yes. Por fin. By the end of this class, we will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will learn y, additional you will practice a conversation between two people in different time zones. Ok? So that's what we have in the platform. chicos los voy a poner en mute para que nos podamos escuchar y luego les piden en la práctica perfecto ok so uh there you have um a video about the time zones okay so you can go and watch as much as you can and then we will go to 5.2 and it says by the end of this class you will be able to ask and answer questions using time expression and practice giving the time so what's that's what we are going to do tonight and then you have in the same platform this video okay where you will practice how to save the time and then immediately you will go to the knowledge check 5.4 so you can be um you can you will be able to answer this section after we complete this class después de completar esta clase ustedes van a esta parte a completar esa sección del conocimiento ok alex y ok creo que ahora sí nos escuchamos mejor a let's go to the presentation vamos a ir a la presentación vamos a dejar de compartir un momento la plataforma so let me show you what i have for you tonight okay in the presentation i have here some this is a map about the time zones you know we have a international date line okay espero que me puedan escuchar chicos los he puesto en mute para que en vamos a ver ok pueden ver ahora pueden ver ahora mi pantalla yes yes ok perfect ok ok great uh here i have a time time zone map as i was saying we have different time zones around the world and we have this line that is called international date line okay and as you know the changes are because of the different meridians okay so we have the greenwich meridian and then you start moving some degrees and then as depending on each degree you will have different time zones okay in the case of central america we normally have the same time zone we don't change but in countries like in the united states you can have different time zones for example the yellow part and they have eastern time zone those are the eastern states of the united states then you go to the central time zone then you go to the pacific mountain time zone which is this in green the pacific time zone so they are around the pacific ocean then you have alaska time zone here and finally hawaii time zone okay so that's how the united states is the states is divided uh here what it's most important for me is that you can watch the way we are going to express the time for expressing the time we have like two options okay we have like the first option that is what time is it but also we can use the expression excuse me what is the time if you don't know the people you are going to ask the time you can use this expression esta expresión la utilizamos para preguntarle la hora a una persona extraña cuando no conocemos a esa persona de la manera más polite más diplomática le preguntamos excuse me what is the time okay in here you have a clock esto un club verdad un reloj the one that i wear on my hand i call it it watch. El que usamos en la mano se llama watch, ¿ok? It's written W-H-A-T-C-H, watch, ¿ok? But this is a clock, like this, ¿ok? Clock. Entonces, para expresarla ahora tenemos o'clock, que es en punto, ¿verdad? No han pasado ni cero minutos, ¿verdad? Es cero cero. Then we have five minutes past, ten minutes past, a quarter past, twenty minutes past, twenty-five minutes past, minutes past, ¿ok? Then we say half past, half past, six, half past, seven, and so on. Then we go to thirty-five minutes past, or we can say twenty minutes to. Vean, twenty-five minutes to es veinticinco minutos para. O puedo decir thirty minutes past. Puedo seguir usando la expresión past. Treinta y cinco minutos pasadas, X hora, ¿verdad? I can say twenty minutes to, forty minutes past, a quarter to, ten minutes to, fifty minutes past, is the same. Fifty minutes past, or five minutes to, ¿ok? Both ways are correct and you have to take a reference time. So, what I'm going, I'm going to do now is to unmute you and then I would like to hear you repeating after me. Okay. Les he quitado el mute, chicos, para que puedan repetir conmigo. Okay, Ricardo, don't worry. Welcome to the class. Thank you. Okay, perfect. Okay, so please repeat after me. Excuse me, what is the time? Excuse me, excuse me, what is the time? Now repeat. O'clock? 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 O 30 minutos, 20 minutos, 2 minutos, 40 minutos, 1 quarter, 2 minutos, 50 minutos, 10 minutos, 55 minutos, 55 minutos, 55 minutos, 5 minutes, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, ok, very good, now I will mute you again, le voy a poner mute de nuevo porque me parece que hay alguien que tiene dificultad con el mic y nos hace bastante interferencia, entonces Entonces chicos, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora is that I will send you to the breakup rooms, los voy a mandar a los salones en parejas, and I want you to please try to answer to the question, excuse me, what is the time? Uno de ustedes va a preguntar al otro, excuse me, what is the time? Y la otra persona va a elegir, you will choose which option you want to say, you can choose it's 20 minutes to 7, it's a quarter to 9, it's 2 o'clock, it's 35 past 4, it's 10 minutes to 12, it's 5 minutes past 8, it's a quarter past 10, it's half past 11, okay? So, I will send you the images through your WhatsApp, the pictures, and then you can go and work together in the breakup rooms, okay? So, let me go. We will have 7 breakup rooms because we are 14 participants. Okay, here we go. Okay. Thank you. Edgar y Wilson, ¿tienes algún problema por acompañarnos? ¿Tienen algún problema chicos? Edgar y Wilson. Buenas noches, yo vengo entrando. Bienvenido, ok chicos, miren, estamos haciendo una práctica de preguntar, Excuse me, what is the time? Como está acá en el relojito, ¿lo pueden ver? Acá, perdón. Excuse me, what is the time? Entonces yo les acabo de mandar una serie de relojes más pequeños, donde, donde está la, le voy a mandar esta otra, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar la pregunta, Excuse me, what is the time? Y ustedes van a escoger de los relojes la hora que está puesta, que está dicha ahí, ¿verdad? Van a intercambiarse las preguntas. En una ocasión uno pregunta y en la otra ocasión el otro responde y así, ¿ok? Perfecto. I will send you to a breakout room, lo voy a mandar ahorita a, a los salones, ¿ok? Perdón. Ok, Wilson, por ahí le va a llegar la invitación. Y a Patti Guevara también, bienvenida Patti. Gracias. Gracias. Eh, ¿no le llegó, Wilson? Yo, en teoría estoy en la sesión con Edgar. Eh, no, pero están en diferentes salones. Ahorita lo voy a mandar. Ok, ¿tiene que haberle llegado ya una invitación? Hoy sí. Ok, para que join. Ahí, únase, porfa. Tenemos un pequeño problema, Ticha. Hola, ¿qué les pasó? Eh, él no está en el grupo de WhatsApp, no recibió la imagen, pero ahorita lo estoy agregando. Ah, vaya, si me ayudan ahí, porfa. Ah, sí, ahí le puse un mensaje que me agregara, que me pusiera en el WhatsApp, porque por accidente lo borré. Ay, 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 pero ya alguien me agregó, ¿sí? Ahorita a él, a él le di al otro Víctor, a mi Tucayo le dije que me, que me agregaran. Ah, vaya, vaya, porfa, gracias, Víctor. Sí, ahorita se le mando. Perfect, perfect, thank you. Thank you, you too. Eh, vaya. Hello. Vaya, cuál me va a preguntar, eh, eh, va, hello. ¿Todo bien, chicos? Yes? Sí, sí, todo bien. Perfect, ok. Perfect. 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 Dice. Es como cuando nosotros decimos a las cuatro y treinta y cinco. Ah, correcto. Pasan treinta y cinco minutos de las cuatro. Uh-huh. Uh-huh. Hoy, 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 se toca a usted, va. Ok. Why, excuse me, what is the time? It is ten minutes to twelve. Son... Diez minutos después de las diez. Diez y diez, digamos. Por ejemplo. It's ten, six. Por ejemplo. It's ten, seven, o it's forty-nine. It's two o'clock. Oh. It's ten, five, five, four, o it's ten. ¿Hola? Que no se la escucha muy bien. Cualquiera de esos, tengo que responder, ¿verdad? Sí. Hola chicos, hello, hi, are you working? ¿Están trabajando? Los oigo bien calladitos. Soy pareja, si chas. ¿No tiene parejas? No, no, no. Pero ahí está Patti y Edgar Beltrán. Ah, estoy hablando pero no contesta nadie de ellos. Hola chicos. Hola, hola. Probablemente Patti tenga problemas de audio, fíjense. De audio, ¿verdad? Estaba reportando que no podía conectarse por alguna razón. Sí, así estoy viendo, que no puede conectarse, dice. Hagamos algo, lo voy a tener que mover porque sí necesitamos hacer la práctica, ¿ok? Lo voy a mover a otro salón. Voy a salir de acá. Perfecto. ¿Le llegó la invitación, Edgar? ¿Le llegó la invitación, Edgar? Hola. Hola, hola, hola. Yo la escucho. Si la escucho, Patti, la escucho, Patti. Voy a ver si lo, ok. Creo que no lo moví por alguna razón, José. Déjenme ver. Ok. Solo confírmeme si ya le llegó la invitación para otro breakout room, para el 5. No, todavía no. Me voy a salir entonces y lo voy a hacer desde el aula principal. Un momentito. Sí, pero como del lugar donde me fui, no me dieron, pero no me entregaron la de este mes ni la del pasado. Hasta ver si ellos le van a pedir. Como tienen que firmar otra vez. Los mismos documentos que llevamos, tienen que firmarlos otra vez. O sea, todo lo que hicimos la primera vez hay que hacerlo otra vez. Hola, chicos. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo están? ¿Ya terminaron la práctica? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. See you later. Los veo en el salón principal. Ok. Bueno. Ok. Ok. ¿Cómo estuvo esa práctica? ¿Cómo estuvo esa práctica, chico? Práctica, chef. ¿Cómo estuvo la práctica? ¿Lograron completarla? Práctica. Good, good. Perfecto. Ok. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué pareja ya está lista para comenzar? Sí. Ok. Go ahead. Adelante. Con Violeta. Ok. Violeta. Hi. Would you like to start your presentation? Ok. The exercise. Ok. Violeta, excuse me, what is the time? It's twenty minutes to seven. Lo decimos en español también. No, all in English. Ok, now Violeta asks Ricardo, please. Después Ricardo. Violeta le pregunta a Ricardo. Ay, Violeta. Excuse me, what is the time? It is at quarter to nine. Ok, very good. Good job, Ricardo, en Violeta. It's me. Ajá. Ok. Víctor Ramírez. Víctor Ramírez, go ahead. Adelante. Con Víctor Artiga. Ok. Adelante. Víctor al cuadrado. Ahí estoy, ahí estoy. Ok, perfecto. Yo empiezo, yo empiezo. What is the time? It's five minutes past eight. Ok. Ok. Ahora usted pregúntelo. Vaya. What is the time? Excuse me, what is the time? Ah, sorry, sorry, sorry. Excuse me, what is the time? It's five minutes past ten. Ok. ¿Me dijo el número? Nine, nine. Nine, yeah. Correct. It's five minutes past nine. Ok, very good. Thank you. Thank you, guys. Very good job. Ok, María Girón. Hello. Hello, María. No, no tuve pareja. ¿Si alguien me ayuda? Ok, yo le pregunto, María. Ok. Ok, María, usted escoja el que quiera. Ok. María, what is the time? It's a quarter to nine. 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 It's a quarter to nine. Very good. Thank you, María. Ok, a Rafael Guerrero. Rafa. Hi, teacher. Hi. Hello. Hello, Rafael. Who was your partner? ¿Quién fue su compañero o compañera? Marisol. Ok, Marisol and Rafa. Go ahead. Adelante. Hola. Pregunte, Marisol. Marisol. Excuse me, Marisol. Excuse me, Marisol. Marisol, dime. Excuse me, Marisol. What is the time? It's five minutes past three p.m. Now you ask Marisol. Now you ask Marisol, Marisol, usted pregúntele a él. Excuse me, Rafael. What is the time? It's... It's a quarter to nine. Okay, very good. Okay, very good. Thank you. Great job. Carmen. Yo trabajé con Edwin, teacher. Okay, go ahead. Adelante, Carmen. Edwin, excuse me. What is the time? It's quarter to nine. It's a quarter to nine. Okay, now you ask her. Ahora usted pregúntele a ella. Excuse me, what is the time? It's 35 past four. Okay, very good. 35 past four. Okay, thank you. Let's see. Wilson. Hello, Wilson. Hi, Wilson. Good evening. Good evening. Who was your partner? Karen and Sonia. Okay, Karen and Sonia. Okay, pregunto a Karen or Sonia. Sorry, what time is... What is the time? What is the time I prefer? Eight of past eleven. Eight of past eleven. Perfect. Now, ladies. What is the time? Pregúntense ustedes, chicas. Excuse me, what is the time? It is five minutes past eight. Okay. Excuse me, what is the time? It's half past eleven. Okay, very good. Thank you. Who's missing? ¿Quién me falta, chicos? Edgar? Hola, hola. Hello. José? José. José. Sin pareja, chicas. Sin pareja, okay. Sí, sin pareja. Eh, sorry, que no llegaran sus parejas al breakout room. Yo le pregunto, José. José. Excuse me. What is the time? It's twenty minutes to seven. Okay, thank you. Now, now you ask me. Ahora usted pregúnteme. Excuse me, what is the time? It's a quarter to nine. Okay, thank you. Okay, very good. Is someone missing? ¿Alguien que se me haya quedado? Karen? Ya pasé con Sonia y Wilson. Ya, perfecto. Bueno, chicos, creo que nadie se me queda, entonces. Okay, let's continue. Vamos a continuar. Okay, I want your, I need your help. Necesito su ayuda because we need to complete this exercise. Necesitamos completar este ejercicio, okay? It says, join with arrows. Junte con flecha. Pero vamos a unir con las flechitas. So, the first one, six. ¿Qué horas son? En la primer, en la primer. It's six o'clock. It's six o'clock. Okay. Six o'clock. Very good. Thank you. Good job. Okay, let's see. Second. The second one. It's five minutes past seven. Five minutes past seven. Five minutes past seven. Perfect. Okay. Let me see number three. It's a quarter to seven. It's a quarter to seven. Quarter to seven. Quarter to seven. Very good. Perfect. Okay, number four. No, quita mano. Perdón, yo estoy mal con la flecha ahí. Disculpen, ahorita lo ha reído. Okay, es un poquito raría la flecha, pero ahí va. Okay, perfect. The next, this one. It's half past nine. It's twenty to six. Twenty to six. Okay, it's twenty to six. Twenty to six. Yeah, it's twenty to six. Twenty to six. Perfect. And the last one. It's half past nine. It's half past nine. Very good. Very good. Perfect. Excelente. Vean, aquí tenemos como la hora militar, ¿verdad? Pero podemos decirlo de la misma manera o podríamos decir, it's half past nine p.m. Okay? It's half past nine at night. Okay? O p.m. P.m. Or at night. ¿Verdad? P.m. O at night. Y si fuera mañana, a.m. 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 Yes. Very good. Thank you. Okay. Next. Vamos a la siguiente. Okay, here we have more. Okay. Excuse me. What is the time in the first case? It's a quarter past five. Veamos las opciones que tenemos. No. A quarter to six. Okay, very good. A quarter to six, yeah. A quarter to six. Perfect. A quarter to six. Excellent. Okay. Number two. Excuse me. What is the time in number two? Six p.m. Six p.m. Six p.m. Six p.m. Very good. Number three. The third one. El tercero. Eleven. Eleven. Twenty. Eleven. Twenty a.m. Okay. Very good. Number four. Fourteen. A quarter past two. A quarter past two. Okay. Let's see. A quarter past two. A quarter past two. Perfect. Okay. What about the next one? Four twenty a.m. Four twenty. Three a.m. Four twenty a.m. Four thirty a.m. Thirty. Four twenty a.m. Thirty. O pueden decir. Half. Four. Half past. Half. Half. Half past. Half past. Half past four. Mm-hmm. Okay. Let's see. Twenty one. The next one. La siguiente. How was that? This one. Nine fifty five p.m. Oh. Okay. Let's see. Nine fifty five p.m. Yeah. You're right. Nine fifty five. Okay. And then the next one. La siguiente. Two twenty five. Twenty five. Twenty five. Twenty five a.m. Very good. And the next one. Seven o five p.m. Seven o five p.m. Seven o five p.m. Very good. Seven o five p.m. Sorry. The next is one p.m. Yes. Correct. One. One p.m. One. One p.m. One p.m. Ten. Ten past ten a.m. Okay. I'm wrong. Ten past ten a.m. Ten past ten a.m. Okay. Very good. I am. Perfect. Good job. You did a great job matching the time. Okay. Congratulations. Okay. Thank you. Then we go to the other part of this class and I want you to see how we use the expressions to say routine activities, daily activities, for example, when someone asks you what time do you get up, you can say a short, I mean a long answer and you can say I get up at five o'clock in the morning or you just can say I get up at five o'clock. What time do you wash your hands at half at seven? What time do you go to school at eight o'clock? Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. And then, and then, what time do you go to school at eight o'clock? What time do you have lunch at one o'clock? What time do you come home at six o'clock? So you can give a short answer like this. Si se fijan para decir la hora decimos at, 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 ¿verdad? Esa es una respuesta corta, short answer, pero también ustedes podrían haber escogido una respuesta larga y decir la pregunta. What time do you get up? I get up at five o'clock in the morning. What time do you wash your hands? I wash my hands at half at seven. What time do you go to school? I go to school at eight o'clock. What time do you have lunch? I have lunch at one o'clock. What time do you come home? I come home at six o'clock. Okay. So what we are going to do now is to go back to the breakup rooms and then you have to work in pairs answering the following questions. What time do you get up? What time do you eat breakfast? What time do you go to school? What time do you have lunch? What time do you have dinner? What time do you go to bed? So immediately I will send you the presentation, the slide for you to work with this slide and discuss with your partners regarding the time. So let me send you this and next. Okay. Very good. I sent to you. So I will move you to the breakup rooms to work in pairs. Okay. So please join. When you receive your invitation, please join. Cuando reciba su invitación, por favor, únase, ¿verdad? Si hay alguien que no le llega el compañero, me avisa y con gusto lo reubicamos. ¿Verdad? Gracias. 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 Ok, Edgar y Edwin, ¿tienen alguna dificultad, chicos, para unirse? Hola Edwin. Hola. Lo voy a mover de break-up room, ok, voy a ver si muevo a alguien más para que se una con usted, ok. Ok, es que no entró. Lo voy a mover al 2, ¿entre usted? Ok, ok. Ok, ya tiene pareja en el 2, así que únase, porfa, Edwin. Hola, Edwin, ya lo moví al 2. Hola, Edgar, hola hola. Dando unos y respondemos otros para poder practicar un poco. Hola chicos, perdonen, este, Violeta, ¿será que se puede mover al otro room con Edwin? Porque... Claro. Tengo... Tengo 3, 4 chicos acá. Me ayuda. Claro. Thank you, Violeta. Thank you, Violeta. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Hola. Pati Guevara. Ok. Solo como usted va. Ok, Víctor Ramírez. What time do you get up? At 4 o'clock. Hola chicos, qué bueno que ya estén trabajando juntos. Gracias, Violeta. Hello, teacher. Thank you. Thank you. La primera sería, What time do you get up? Get up. What time do you get up? Get up. Get up. Get up. Como dice la canción va. Get up. Get up. Come on with your body, baby. Get up. Get up. I say get out of my face. Yeah. Very good. See you later. Thank you. Ok. Que time do you go to work? At... Six o'clock. Six o'clock... At six o'clock. At... ... At... 7 ¿Cuál hora vas a ir a la cama? Sí, porque sería las Alpas Medio No, sería No sé 11, 12 Bien No sé si está bueno así Pasada el mediodía Quiero ver No, mejor 12 puntos le voy a decir Mejor Ok, soy dos cloutes Ajá Hola chicos Bienvenidos de nuevo Yo sé que eran bastantes preguntas Y el Ahí quedó una lavadora Entonces, les voy a pedir que en honor al tiempo escojamos una pregunta Le voy a pedir que escojan una pregunta Y que puedan empezar sus participaciones In order that most of us can participate Le voy a pedir que en honor al tiempo escojamos una pregunta ¿Verdad? Porque ya no nos dio para completarlas todas seguramente Así que Rafael, if you want to start Sun at 7.30 Hello Yes, teacher Are you ready? Yeah, yeah I would like that you can start if you're ready Yes My partner is Marisol Ok, Marisol and Rafa Go ahead Adelante Ok, Marisol What time do you get out? Ok, Marisol At 40 o'clock At 4 At 4 o'clock At 4 o'clock Ok O si no a las 4.40 sería at 4.40 o'clock Ok O puedo decir 20 At 5 At 20 to 5 Ok A.M A.M Right? Yeah Right Ok Now you ask Rafael, please Voy, voy, voy Voy You answer where Marisol Ahora está Permítame Perdí el Rafael What time do you get up? At At 6 o'clock I am Ok Thank you Thank you Rafael Helen Flor Eh Edgar You're welcome Hello Edgar Hi Ok Hello Edgar Were you able to Ask the question? My question is What time If you lo quiera Ok Who was your partner? Con quien trabajo Edgar? Había un trío Creo que de Ricardo Ok Ricardo Ricardo Could you please Answer the question? Podría Contestar la pregunta What time do you get up? At Five o'clock Five o'clock Ok Ok Perfect Ok Now continue Ricardo ¿A quién le preguntaría usted? Ahm Estuve con Violeta Creo que Violeta No Patty 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 Guevara Ok Ok What time do you eat Breakfast? Breakfast 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 At 7 30 Excuse me At 7 30 30 30 At 7 30 A M A A M Ok Perfect Who wants to Continue? Can Continua Hello 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 Víctor Ramírez Víctor Ramírez María Jirón Ok Víctor María Adelante Víctor Artigas Somos tres Ok Go ahead Ok María Jirón What time do you go To work? Ok At To work At 8 o'clock A.M At 8 o'clock A.M Ok 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 Víctor ¿Está por ahí? Hello Víctor Yes Ok Ok What time do you go To bed? Ok What time do you go to bed? At 10 30 p.m Ok 30 p.m Ok Hay alguien que me pregunte a mí What time do you have dinner? Ok What time do you have dinner? At 6 Estoy bien Ok Thank you All right Ok Hay alguien que me pregunte a interferencia? Por si me le pueden poner un mute un poquito Porque no logro identificar de quién es la interferencia Ok Thank you Ok Who wants to continue? ¿Quién más? José No sé si a José había participado Hello Hello Estoy sin pareja Ok En ese caso No se preocupe Yo Ok Ok Sí Vamos a regresar a la presentación Ok What time do you have lunch? 1 p.m O'clock At 1 p.m O'clock Very good Carmencita y Karen No sé si ya participaron No Si gustan Me pregunten Ok Carmencita What time do you go to bed? At 10 At 10 At 10 p.m At 10 p.m O'clock Ok Thank you Karen What about you? Me tocó con Wilson Y Sonia Ya terminó ¿Verdad? Ok Who's missing? ¿Quién me falta chicos? No hemos faltado Ok Sorry Perdón Adelante Adelante Trio Vaya Para Just add Tony I don't want to listen What time do you get up? At 4.30 A.m O'clock Ok Sería 4.30 O'clock A.m El a.m O el p.m Va después ¿Sí? Ok Ok Perfect Perfect Bye What time do you have dinner? 7 O'clock p.m Ok Very good Ok Do you have extra questions? Preguntas adicionales? No? No question No question Ok Excuse me Excuse me Excuse me Solo una Ok ¿Quién faltaba chicos? Perdón Si se me escapó alguien No, yo tengo una pregunta Ok, adelante Adelante Half La pronunciación correcta La pronunciación correcta Por ejemplo Si quiero decir Las 4.30 De la mañana Puede decir Half past 30 I mean Half past Perdón Half past 4 4.00 A.m Half past 4 a.m ¿Si? La pronunciación correcta Es Half Half La L no suena Half No, la L no suena Half 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 Sí, half La L no suena chicos O puede decir It's 4.30 In the morning Ok Thank you You're welcome O puede decir 30 minutes past 4 a.m ¿Verdad? En ambos En los tres casos Correcto Ok Do you have questions My dear No Yes Yes I want Ok Who wants Ah Mire Quería que me agregar Allí al corporativo Porque tengo que andar pidiendo Que me manden fotos Por favor Cuando Fíjese que Fíjese que le voy a contar Que por alguna razón Yo no he podido agregar Los chicos Pero hay un vínculo Que mandó Jonathan Si me pudiera ayudar A buscar El correo Que le mandó Jonathan Y darle doble clic A ese link Si no La otra opción Es que usted Le pida a Jonathan Que lo agregue Porque yo por alguna razón No los he podido Agregar A menos que Yo le mande la invitación Pero no sé Si eso funciona Hay alguien Que me ayudó ahora A agregar Alguien lo pudo hacer Al Whatsapp Exacto Ahí el link Al link que nos mandó Jonathan lo hizo ahorita Dice Grupo de Whatsapp Ahí me metí Ahí le di un clic Y automáticamente Lo agregó Sí Es que ese es el detalle Que tiene que ser Con ese vínculo O sea que Yo no he podido Digamos agregar A alguien más de ustedes Sino que yo más bien Me agregué a través del link Entonces pedirle Si me puede ayudar A revisar el correo Que le mandó Jonathan Para Pero usted me puede mandar El link Me puede mandar el link Para yo poder Ah eso sí Lo puedo hacer Eso sí Le voy a buscar ahorita En mi correo O en el histórico Del Whatsapp Pero tendría que escribirme Porque no No identifico su número ¿Sí? Perfecto Yo le escribo Lo tiene Tiene mi número No 7874 Permítame Permítame Yo le voy a pasar El link Ah ok Si me ayuda ahí Si no 7874 5276 Pero si Víctor Me ayuda Se lo voy a agradecer Muchísimo Ya se lo mandé Que verifique Por favor Perfect See you My dears No more questions ¿Hay más preguntas? No No questions Ok I hope to see you tomorrow Enjoy and rest See you See you tomorrow Bye bye Thank you Bye 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 Bye